Te saluda Leila y hoy vamos a cocinar una sopa de fideo. Cada plato se acompaña con un huevo cocido. Y los que gusten, un chilito chipotle. En la cajita de información te dejo como cocer los huevos para que sean fáciles de pelar y la cáscara no se rompa al momento de hervir. Para esta receta necesitas 4 tomates bien maduros que estén de un rojo fuerte. Con un cuchillito retira esta parte de aquí. Y cortas en trozos para que sea más fácil de licuarlos. Los agregas a la licuadora. Con un diente de ajo. Un cuarto de cebolla rebanada para que se licue mejor. Una pizca de orégano. Chile chipotle al gusto. Si tienes niños pequeños no le pongas chile. Media taza de agua. Y licúa, que quede bien molidito. En una olla caliente agrega 2 cucharadas de aceite. Añade 150 gramos de fideos. Lo vas a dorar a fuego medio para que no se te vaya a quemar. Retira de la olla y ponlo en un platito. Agrega una cucharada de aceite en la misma olla en la que se doraron los fideos. Fríelo licuado. Agrega media taza de agua a la licuadora para aprovechar los restos de salsa. Y lo agregas a la olla. Cocina durante 5 minutos. Añade 2 litros de caldo de pollo caliente. Si no tienes caldo de pollo, agrega agua caliente y consomé granulado. En la cajita de descripción te dejo como hago y guardo el caldo de huesos de pollo para cocinar por si gustas checarlo. Agrega 2 papas chicas o una grande en trozos. El fideo. Tapa y deja una pequeña apertura entre la olla y la tapa para que no se te vaya a derramar en la estufa. Deja hervir por 10 minutos a fuego medio. Pasado ese tiempo, saca un pedazo de papa en un platito y checa que esté cocida. Si no, la dejas hasta que se cueza. Igual con el fideo, ya que los tiempos de cocción son de acuerdo a la marca de pasta que uses. Por lo general con 10 minutos es suficiente. Prueba de sal y si le hace falta le pones a tu gusto. Agrega medio masito de espinaca picada. Revuelve. Deja cocer por un minuto más y apaga. Esta sopita ha quedado lista para disfrutar. Gracias por tu tiempo y aquí te espero la semana entrante con la próxima receta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!